En el momento en que se encuentra acorralado por una manada de 11 coyotes hambrientos, el hecho de que un perro pudiera derrotarlos a todos parecería imposible. Pocos sabían estos coyotes que se enfrentaban a Casper. A pesar de ser un gran pirineo de solo 20 meses, este perro pastor de una granja en Decatur, Atlanta, mostró sus acciones heroicas al salvar un rebaño de ovejas eliminando a 8 coyotes. Todo comenzó en un callejón sin salida alrededor de las 9 pm el pasado 3 de noviembre, cuando unos coyotes se acercaron a la granja. De acuerdo con John Weirwill, el granjero y dueño de Casper pudo ahuyentarlos lanzando piedras en su dirección y gritándoles que se fueran. Sin embargo, los coyotes no habían terminado. Hacia las 2.30 am, John despertó con los ladridos y salió para ver a sus dos perros, Casper y Daisy, haciendo retroceder a las ovejas en una esquina para mantenerlas a salvo. A medida que se acercaba, notó que algunos coyotes ya estaban dentro del corral, con muchos otros a la espera. Había alrededor de 5 o 6 en total en ese momento, y dijo, Realmente no tenía miedo de que me fueran a atacar o algo, pero no me estaban prestando atención a mí, estaban enfocados en Casper únicamente. Cree que Casper sintió que estaban acechando a su pareja, Daisy, que estaba esperando 8 cachorros. Durante el encuentro, los otros 5 perros gran pirineo de la granja se llevaron a las ovejas del lugar. John describe el momento en que Casper entró en acción cuando cargó contra el grupo de coyotes que duró aproximadamente 30 minutos. Después de eliminar a algunos coyotes en la acción inicial, Casper siguió luchando. Después de que los coyotes saltaron la cerca, se separaron y corrieron en diferentes direcciones. Casper ferozmente los persiguió, donde otra batalla lo llevó a eliminar a algunos más cerca del arroyo que bordea la casa. John perdió de vista a Casper y ya no pudo encontrarlo. Casper eliminó a 8 coyotes, pero fue su desaparición lo que preocupó más a la familia. Después de que los vecinos se sumaron a la búsqueda del perro, descubrieron coyotes tirados en el bosque. Dos días después, Casper apareció de nuevo en la granja, donde asomó la cabeza fuera del gallinero. Parecía moribundo, quiero decir, se veía terrible, dijo John. Regresó a casa y simplemente me miró como, jefe, deja de mirar lo mal que me veo y cúrame. Fue entonces cuando John acudió a Lifeline, una organización sin fines de lucro con la misión de salvar animales tratables en refugios de Atlanta, que recibió más de 15 mil dólares de donantes que se enteraron del caso en redes sociales. Casper se sometió a múltiples cirugías para cerrar las heridas en el cuello y espalda, e incluso a una para deshacerse de su cola. John elogió a Lifeline por salvar a su perro Pastor, afirmando que acogieron a Casper con un cuidado fantástico y lo trataron como uno de los suyos. Dice que ahora no hay dudas sobre su supervivencia, es solo cuestión de asegurar su calidad de vida. Aunque es posible que Casper nunca vuelva a salir a proteger ovejas, siempre será conocido por la noche en que entró en acción para convertirse en el mejor perro guardián. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!